La lápida y los reyes martillo de piedra. Matthew Farrer. Vienen a por él. Trae un magos para que lo examine. Un momento después de que Jopel hubiera pronunciado aquellas palabras, Cobint Sheck lo agarró por sus ropas con sus fuertes y largas manos y lo lanzó en una humillante caída contra el polvoriento suelo, entre dos máquinas averiadas. Jopel se recostó sobre un codo, con los ojos cerrados, sintiendo como la fina arena rojiza que había levantado en su caída caía flotando lentamente y cubría su sudorosa y sucia piel. Aquella mañana hacía frío, pero el doble turno de trabajo en el cementerio con su pesado traje de trabajo le había pasado factura, eso y el creciente temor que sentía en su vientre a ser atrapado, ser atrapado y que descubrieran sus documentos falsificados, sumado a que tenía miedo de no encontrar a Cobint y eso, añadido al temor que sentía por cómo se tomaría éste las noticias cuando lo encontrara, había hecho el resto. Jopel estaba empapado y apestaba. Su jefe ya le había dado la espada y de nuevo estaba gritando órdenes. Jopel ni siquiera se molestó en abrir los ojos para mirar. Sería otro accidente laboral, una de aquellas cuidadosas fatalidades para las que Cobint no confiaba lo suficiente en él como para permitirle que le ayudara a organizarlas. Sobre el sonido del metal ya se podían escuchar los gemidos de miedo de los hombres que iban a sufrir el accidente. Por alguna razón, todos tenían que ser hombres. Jopel lo había preguntado una vez en voz alta y Cobindal le había asestado una patada en el estómago con tal fuerza, que lo lanzó contra el suelo. Un magos lo examinara murmuró para sí mismo mientras se obligaba a sentarse. Tenía las piernas abiertas sobre el polvo y sentía como le picaba su sobresaliente vientre. Había entregado el mensaje en el antiguo dialecto a Shecky, y la forma en la que se usaba el pronombre en él tenía un conjunto de connotaciones muy precisas. El sufijo compuesto mostraba el debido respeto a un superior cuya autoridad se originaba fuera del propio linaje y casa. Las entonaciones vocálicas transmitían matices de reputación en las costumbres, prácticas y tradiciones, los acentos apuntaban al trabajo de forja y la ingeniería. El contexto hacía el resto. Sólo había una cosa de la que podía estar hablando. Se inclinó hacia atrás, mirando entre las aplastadas y oxidadas carcasas de acero, y se fijó en él, el pequeño punto oscuro que colgaba sobre ellos, similar a una pequeña astilla incrustada en una pálida piel. Había estado allí dos días. Antes de ayer no era visible, excepto con un alto grado de aumento a través de un bloque espía que había robado en uno de los puestos de la guarnición. Aquella, lápida, se estaba tomando su tiempo, no tenía prisa. Jopel se preguntó si se debía sentirse más inquieto. Después de todo el magos lo iba a examinar. O al menos aquella sería la palabra más cercana en bajo gótico para a Shecky Keishyoshi, un término que se refería a algo mucho más complejo. Significaba un despiece cuidadoso y competente por una mano entendida y un estudio realizado por una mente conocedora, aunque impulsada por una agenda de ladrón, para aprender la historia de un dispositivo fuera de las bendiciones formales de las tradiciones, para examinar sus secretos contra la voluntad de su constructor, una mano invasora y desprovista de cualquier tipo de respeto o de vergüenza. Eso era para lo que Covind y su gente estaban allí, para protegerlo. Pero ahora estaban débiles, escondidos desde que las colmenas habían ardido. ¿Serían capaces de conseguirlo? Escuchó un grito y bajó la mirada, justo para ver como una de las víctimas, un hombre con una raquítica barba, se agachaba y se escabullía por debajo del brazo de uno de los matones de Covind. El hombre corría de forma torpe, con su ropa, demasiado grande para él, agitándose alrededor de sus temblorosas piernas y de sus brazos. Su boca estaba abierta en un grito de terror y esfuerzo. Un matón trató de correr tras él, pero tuvo que contener al resto de las víctimas y se desató una pelea bajo la oscilante mole. Covind maldijo y gritó. —Hermano, —gritó el hombre, dirigiéndose hacia Jopel. —Hermano, están locos. Huye de aquí. Jopel, que era bastante hábil calculando distancias y velocidades, se levantó del suelo, se acercó al hombre y le rompió la mandíbula con el codo. Cuando su cabeza fue lanzada hacia atrás, los pies del hombre salieron disparados hacia adelante y su cuerpo cayó al suelo, levantando otra nube de polvo. Un momento después unas manos musculosas lo arrastraron de vuelta hacia la destrozada máquina. Jopel caminó detrás de la noqueada figura, con parte de su compostura volviendo a él. El casco hueco de la máquina averiada era un tren artillado, un skybreaker, cuyos elementos habían sido arrancados y amontonados en una burda pila por una ignorante brigada de transportistas, unos panda de lameculos del trono, que, en mundo más justo que este, habrían sido desollados por su falta de respeto. Una de las piezas, de la parte trasera de la máquina, hasta donde Jopel pudo distinguir, estaba mal colocada sobre la pila. Los registros de las imágenes y los testimonios de otras brigadas de trabajo demostrarían que aquel segmento de la máquina estaba a punto de derrumbarse. La grúa pórtico estaba situada al lado de la pila, para que se pudiera afirmar de forma plausible que había estado allí tratando de estabilizar la pila de restos para que el equipo de cortadores comenzara a trabajar. Los hombres que iba a sufrir el accidente no eran un equipo de cortadores. Los cortadores hábiles eran muy valiosos, y los mejores de entre ellos conocían las costumbres, incluso las tradiciones. Y tenían las mismas lealtades que Covind y él mismo. Pero estos trabajadores disponían de un equipo de corte, uno viejo, que podrían salvar, además, Sinter ya habría realizado su trabajo en la oficina del administratum. Cuando se encontraran los cuerpos, los registros mostrarían que aquellos hombres eran un equipo de cortadores. Los matones habían sido pagados por una combinación de favores, promesas, vales del adeptus robados y licor barato. Los matones pensaban que estaban trabajando para una versión ligeramente más poderosa de ellos mismos, alguien con estafas que ocultar y una reputación que hacer cumplir. Ellos no conocían el puesto que ocupaba Covind en las tradiciones. Era mejor así. Los matones empujaron a sus víctimas hasta su posición, inmovilizaron a uno de los trabajadores que aún se resistía con patadas en las rodillas, y retrocedieron. Apenas se habían alejado cuando Covind dio la señal y el operador de la grúa abrió la garra de su máquina. Dos de los hombres gritaron, luego, la sección de la picada y quemada carcasa del Skybreaker cayó sobre ellos, como una bota sobre un insecto. El operador de la grúa y Covind intercambiaron gestos de aprobación. Los matones se echaron a reír y dieron palmetazos en la espalda, para demostrar lo duros que eran. Cuando se acercó, Jopal escuchó un grito ahogado desde debajo del casco volcado, pero mientras se convirtió en poco más que un silbido y se apagó mientras se acercaba a Covind. —Sí, ya te he oído —dijo Covind, pese a que Jopal no había pronunciado ni una sola palabra desde que le dio el mensaje. Esto es para él —siguió Covind, esta vez con más calma, mirando a la pequeña mancha oscura en el cielo, como antes había hecho Jopal. —Tenemos menos tiempo del que pensábamos. Tendremos que darnos prisa. —Un sacerdote rúnico —preguntó el Demi, lector Bosheni. —Espera, ¿he escuchado bien? —No lo sé, maestro Demi, lector, ¿y usted? ¿Tiene alguna razón para pensar que pueda haber sido así? Era la primera en varias horas que la hermana Zarral hablaba, y varios de los adeptus se sorprendieron al escuchar su voz. Boshoni estuvo un momento manoseando el pergamino de piel de USHPIL antes de responder. —Tú eres quien tiene que explicarlo —dijo. —Mira, ¿hay alguien que recuerde algo así? Juro por el emperador que mi mente funciona y recuerda perfectamente, pero cuando oigo al así, lo que se me ocurre es pensar en un título del adeptus astares, no del mecanicus. ¿Hay alguien aquí que lo haya oído antes? ¿O acaso he inhalado inadvertidamente una dosis de hitstone y se me está pudriendo el cerebro? —Un sacerdote rúnico del adeptus mecanicus. ¿Alguien ha oído hablar antes de ese tipo de personas? —Yo ni siquiera he oído de hablar de un adeptus astares que sea sacerdote rúnico —dijo Kinoza, extendiendo su mano hacia el plato de puré de semillas antes de que Boshoni pudiera acabar con todo. Como Boshoni, Kinoza era un trabajador del administratum, el enlace militar con la guarnición de la guardia. Boshoni formaba parte del grupo de trabajo de reconstrucción y de recolección de diezmos, y se le había ocurrido organizar comidas regulares con los altos cargos del adeptus en el lugar donde se estaba reconstruyendo la fortaleza de Chilbrecht. A Gersadalbrecht no le importaban las comidas, pero le gustaría que no cayesen en sus días de ayuno. Bebió educadamente un vaso de agua y siguió escuchando como discutían los demás. —Adeptus astartes —dijo el bocator Nember, y Sarrel puso los ojos en blancos. —No recuerdo haber visto a ninguno, pero quizás si lo hice, pero no lo reconocí. —Pasé casi un día entero con ellos, cuando llegaron los emisarios de los serpientes de hierro. —Está recordando el misterio de Asaheim, señor —dijo rápidamente a Dalbrecht, antes de que Nember pudiera contar la historia una vez más. —Una obra en la que el apostata es aplastado en Fenris. Hay una canción al final del primer acto que habla de los sacerdotes rúnicos de los lobos espaciales. —Gracias —dijo Boshoni con la boca llena. —¿Y este es del mecanicus? —No creo que sea el mismo tipo de rango —dijo Sarrel. —Me suena más como si fuera un hombre acuñado fuera del mecanicus para alguien cuya función real es difícil de describir. —¿Deberíamos preguntarle al visitante su verdadero título cuando llegue? —Eso sí tenemos la oportunidad resoplón en ver entre su bigote, mirando por encima de su copa de vino. —¿Cuántos apostáis a que se esconde en su santuario en medio de ese maldito cementerio y ni siquiera llegamos a verle? —Ha llegado en una nave de las que se usan para transportas titanes. —Titanes. —No me importan las razones por las que se da ese título en los comunicados, ni que esté aquí para realizar esa mierda de ceremonial que dicen que ese gran dignatario tiene que realizar. Apuesto a que es un simple ingeniero, junior que ha sacado la pajita más corta y ahora tiene que sentarse en aquel agujero de arena cargando eso que llaman, lápida, con maquinaria muerta, y todo para que no caiga en nuestras manos. —Nembert, tras hacer una pausa lo suficientemente larga como para que fuera considerada grosera, hizo un pequeño gesto con su mano para demostrar que, nuestras, significaba a los adeptus situados alrededor de la mesa, pero ninguno de ellos se dejó engañar. Con, nuestras, Nembert se refería a un consorcio corrupto de casas comerciales de Bardolphus que se las había arreglado para conseguir alguna tipo de franquicia del administratum y estaban tratando de conseguir algunos contratos en la reconstrucción de Ashek. Cuando el Mechanicus había proclamado un edicto por el que las legiones de máquinas de aflicción que el archienemigo había dejado atrás, debían ser recogidas en un monstruoso cementerio en el delta del Chillbreak, lo único que habían visto los señores de Nembert es que estaban intentando apartarlos de algo. Era un secreto a voces que Nembert estaba allí como un espía. —Me pregunto si habrá venido para inspeccionar los trabajos —dijo Bosheni con tristeza, mirando la mancha en su puño donde había dejado tras hundir la manga de su túnica en el plato de salsa. El número de accidentes, la violencia. Tu trabajo es luchar contra ESOSE que Hundenberg. —¿Y la suya? —dijo Bosheni, señalando a Adalbrecht. —La misionaria galaxia está aquí para asegurarse de que todas estas personas sean leales y obedientes siervos del trono. —¿Qué proclamas en tus sermones sobre la diligencia en el trabajo? —¿Y sobre la abstinencia? —Quinosa aprovechó aquella distracción para obtener lo último que quedaba del puré de semillas. —Es mucho más complicado que eso, quiso decir Adalbrecht, siempre lo es. ¿Por qué la gente tiene la ridícula idea de que a la misionaria le basta con gritar unos cuantos sermones para que algún tipo de interruptor se accione en la cabeza de la gente y se convierta instantáneamente en obediente? —Las brigadas de trabajo de esta zona son débiles y mortales. Demi, lector, como lo somos todos nosotros contestó Saral antes que Adalbrecht pudiera decir nada. La mayoría de sus miembros son desplazados por la guerra, algunos son refugiados llegados de otras partes del planeta, y otros son refugiados de otros mundos que están pagando el precio de su transporte. —Ya sé lo que le pasa a los malditos trabajadores, yo estoy a su cargo —la interrumpió Bosheni, e inmediatamente se cayó. —La pido disculpas, hermana Dialogus. —Aceptadas, Demi, lector. Pero ten paciencia mientras hablo. Espiritualmente, todas esas personas han estado demasiado tiempo postradas bajo el dolor y la oscuridad. Nosotros les estamos ayudando a ponerse en pie. Adalbrecht sonrió. Ella había escogido esas palabras de su sermón de dos días antes. Le agradaban los cumplidos. Pero hasta que recuperen sus fuerzas, habrá ocasiones en las que tropezaran —finalizó la hermana Dialogus. —¿Sabes lo que tienes que hacer? —preguntó Nember. Su copa estaba vacía y hablaba demasiado alto. —Necesitamos entrar en ese cementerio, saber lo que están haciendo allí dentro. —No está bien que esas brigadas de trabajo consigan permisos y que entren allí sin que podamos seguirlos y ver lo que están haciendo con todo ese material. —El interior del cementerio ha sido consagrado como tierra del mecánicus —dijo Quinosa, de la misma forma en la que el interior del templo pertenece al. —Minister Ram siguió, e hizo un gesto con la cabeza hacia Adalbrecht y Sarrell. —De todas formas, tal vez estés olvidando que lo que está almacenado en ese cementerio son máquinas de guerra impías que les arrebataron la vida a muchos valientes soldados del trono. Fue el mecánicus quien destrozó esas máquinas para que el Aquila pudiera regresar al planeta. —Muestra un poco de respeto. Aquello hizo callar a Nember. Bosheni había cogido una de sus trenzas de pelo entre sus dedos, un distintivo de su condición de adepto, y la estaba dando vueltas pensativamente. —Y sin embargo, dijo, y todos los demás los miraron. —Y sin embargo, no debemos perder esta oportunidad. —Nuestros amigos del engranaje son reservados, pero eso no les convierte en nuestros enemigos. —Todos somos adeptus. Más allá de cierta frialdad profesional, he comprobado que el ingeniero Daproc es alguien bastante agradable con el que trabajar siguió, sonrió a Nember, que lo miró con el ceño fruncido. —Creo que ese gran dignatario que ha llegado, ese gran magos, es tan importante como nos ha dicho que es. —Y creo que una petición. —No, creo que sería mejor que se anunciase que una delegación de los más altos funcionarios del adeptus presentes en la zona de reconstrucción de Chilbrick estaría encantada de presentar sus credenciales y dar la bienvenida a un visitante tan importante para Sheck 2. —Eso es lo mínimo que podemos hacer. Nember frunció el ceño, mientras intentaba captarla a aquella idea a través del alcohol, pero Kinosa la pilló a la primera y la celebró con el vino que aún quedaba en su copa. —Entonces, un viaje dijo. —También invitaré a Tosk y Hafti, si añadimos el apoyo de los militares, hará que les sea más difícil decirnos que no. —De todas formas, ¿dónde andan esta noche? —preguntó Adalbrecht. Realizando una redada por sorpresa en la zona este de los barracones de los trabajadores dijo Kinosa, sirviendo más vino. —Ayer llegaron dos nuevos convoys, con más máquinas muertas. Parece que en una de ellos estaban tratando de pasar un alijo de armas de contrabando. —Eso es un delito militar, y se lo toman muy en serio. —No me sorprende —dijo Bosheni. —O al menos no me sorprende eso. ¿Quién necesita toda esa chusma para decidir que ellos son los encargados de trabajar con en el ejército del archienemigo? —Bromeaba. —Bromeaba. —dijo, haciendo una señal hacia Adalbrecht, que ya se había levantado con expresión ofendida en su rostro, como si hubiera recibido una bofetada. —Sé que hace su trabajo, predicador, solo estaba bromeando, pero, honestamente, ¿por qué es tan importante tener un fusil barato, fabricado en cadena en una Coleman, en un lugar como este? —¿Qué van a hacer? ¿Robar a los cocineros en la tienda del refectorio para obtener otra ración de caldo de almidón? —¿Quién necesita armas en un desierto vacío? —Con esta ya tenemos cuatro brigadas completamente armadas. Solo encontraron uno de los alijos en los transportes, los otros están a salvo. —Mañana a mediodía los llevaremos a la brigada Naranja 5. —Entonces estaremos listos. Sinter estaba tratando de mantener su voz en tono bajo y neutro, pero le era difícil ocultar una inconfundible sensación de satisfacción. Organizar todo aquello en secreto había sido muy difícil, y aquellas prisas repentinas lo estaban haciendo aún mucho más difícil. —Kobintshek frunció los labios y se quedó mirando al vacío. Extendió sus largos dedos, sacó un lápiz del revoltijo que tenía sobre su pequeño escritorio y escribió las palabras Naranja 5.5 cm por encima de su bloc de notas y dejó caer el lápiz. Era un hábito que estaba intentando adquirir para que le ayudara a recordar cosas. No era el mejor sustituto perfecto para sus antiguas agendas encuadernadas, pero era mucho más seguro. Después de que la Guardia Imperial detuviera uno de sus transportes con armas, se había realizado otro registro aleatorio a la largo de la Avenida Sur y un escuadrón de matones de Ministorum había quemado y derribado tres barracones. —Entonces, ¿esa es toda nuestra gente? —preguntó Jopel. —¿Esos son todos? Los otros dos miembros de la resistencia no le respondieron, solo fruncieron el seño, en parte para responder a su pregunta y en parte como reacción a que Jopel se le ocurriera decir algo. Ninguno de los dos lo quería allí. Cobind era un fiable jefe de los trabajadores, a quien se le permitía supervisar el trabajo de los nativos de Ashek. Sinter era su lugarteniente en las tradiciones y prácticas, y su compañera en las costumbres, pero solo había logrado que se convirtiera en una joven capataz de las brigadas de transporte. Jopel era casi un recién llegado al planeta, con solo cuatro generaciones en Ashek, con solo unos tenues lazos con los forjadores y ninguno con el inevitable cónclave. Pero en los convulsos tiempos que se produjeron después de que las colmenas ardieran, terminó reclutado para las brigadas de trabajo, en las que interpretó también el papel de agradecido civil liberado, que casi inmediatamente fue ascendido a capataz. Y ahora, Cobind necesitaba tenerlo allí para que sus reuniones pudieran camuflarse de forma plausible como unas tranquilas charlas nocturnas entre un jefe de equipo y sus subordinados. Cobind tenía que tenerlo allí, pero Jopel entendía eso lo suficientemente bien como para mantener su boca bien cerrada. Esa es toda nuestra gente dijo Sinter, mirando fijamente a Jopel. Los «accidentes mortales» siguió, dirigiéndole una mirada de agradecimiento a Cobind, nos han permitido reorganizar regularmente las cuadrillas de trabajadores con las que empezamos. En comparación con los chupatintas, seguimos estando poco armados. Nuestra principal ventaja sobre los guardias del mecanicus será el número y la sorpresa, no el armamento. Y probablemente tampoco la disciplina. Nuestra gente es muy entusiasta, pero no son soldados. Muchos de ellos morirán. Los tres se miraron entre ellos. Ninguno de ellos valoraba la vida de sus seguidores más que la suya propia. Las tradiciones ignoraban tales cosas y las costumbres elogiaban un conjunto de prioridades completamente diferente. Pero aquello presentaba una serie de dificultades. Ni Cobind ni Sinter necesitaban describirlas en voz alta, pero Jopel sí lo hizo. Si atacamos el puesto avanzado y solo un par de personas saben lo que se tiene que hacer, existe el riesgo de que mueran y que las brigadas no sepan cuál es el siguiente paso. Y si se lo cuentas a todos los miembros de las brigadas, lo único que conseguiríamos es que un secreto muy peligroso sea conocido por demasiadas personas. Cobind no pudo contenerse. Su puño impactó sobre la mesa con la suficiente fuerza como para hacer que la lámpara se tambaleara. Los tres guardaron silencio un momento, mientras en el exterior se escuchaba el sonido de las botas de una de las patrullas del campamento. Jopel, de nuevo has intentado hablar, siseo Sinter. Y solo porque, ya sabes, no lo hiciste bien la primera vez y eso. Se interrumpió un momento, respiró profundamente y siguió con un tono aún más bajo. ¿Acaso no te escucharon lo suficientemente alto? No dije nada que fuera más incriminatorio que lo tú dijiste, pensó Jopel, pero dijo otra cosa. ¿Por qué no usamos el convoy de la delegación? Así que este es el cementerio, murmuró Gers Adalbrecht mientras pasaba por debajo de los iconos de las máquinas que se balanceaban colgando de sus cadenas de bronce. Las cabezas de los escoltas del mecanicus, cubiertas con capuchas rojas, se volvieron para mirarlo. Una vocalización casuales dijo antes que pudieran preguntarle nada. Ignórenla, por favor. Los escoltas se detuvieron un momento más, estudiándolo. Adalbrecht se preguntó si lo irían a interrogar. El truco de la vocalización casual, se lo había enseñado uno de los adeptos de logística en Maldita sea, fue en la misión de Agnesis, hace ya cuatro despliegues. Los miembros del mecanicus no hablan solos, le había dicho Mamsel Rindon, no exclaman cuando se sorprenden, ni murmuran en voz baja cuando están enojados. Pero los que ya están acostumbrados a trabajar con las personas normales, saben que hacemos vocalizaciones casuales. Es más fácil acostumbrarse a informarles que eso es lo que estabas haciendo. Adalbrecht se dio cuenta de que otros dos miembros del personal de la misionaria también habían adquirido ese hábito. Los guardias tardaron unos momentos más en decidir que no pasaba nada que pudiese preocuparles y darse la vuelta. No parecían haber hablado nada entre ellos sobre él. Sobre el pecho, Adalbrecht llevaba una pequeña placa de metal que vibraba cuando detectaba las silenciosas conversaciones en código máquina, y no había sentido ninguna vibración sobre su pecho. Este es el cementerio, se dijo de nuevo para sí mismo, y esta vez mantuvo los labios bien juntos y las palabras quedaron en su garganta. Aquello era lo mejor. Toda la delegación guardó silencio tras saludar a los guardias y regresaron a sus transportes. Pero no solo eran las ruinas que cubrían el agrietado suelo a la luz del cercano ocaso. Todos conocían las ruinas. No podía ser de otra manera tras haber pasado varios meses en Ashek. Todos conocían las tragedias y las muertes que allí se habían producido, y la horripilante escala industrial con las máquinas de guerra habían realizado ambas cosas durante la guerra. Todos conocían el precio que se había pagado por vencer allí a las fuerzas del archienemigo, y el legado que el diabólico ingeniero conocido como Asfodel había dejado tras de sí. Y todos sabían del cementerio, lo habían visto crecer, llenarse e ir creciendo bajo el polvo, mientras columnas de transporte se arrastraban hacia allí y las grúas cargaban y arrastraban incansablemente sus cargas. Pero ahora, allí, en medio de ellas, a la sangrienta luz del día agonizante. Algo brilló a la luz de los faros del transporte. Era una de las garras de una enorme máquina de asalto Mordenot de cuatro patas, con sus dedos curvados, afilados, más elegantes que cualquiera de las extremidades de las máquinas imperiales. Incluso amputada, la amenaza de la garra abierta fue suficiente para que Adalbrecht comenzara a mirar por la ventana como si aquella cosa estuviera a punto de atrapar los neumáticos globulares del transporte. No había ningún indicio de dónde podría estar la dueña de la garra, y la mente de Adalbrecht se la imaginó rondado en la oscuridad, de nueva despierta, merodeando tras ellos sin piloto, buscando la cálida carne sobre la que vengar su amputado miembro. Adalbrecht se estremeció y agarró con su mano derecha la quila de acero que colgaba de su puño derecho. Las afiladas puntas se clavaron en su mano y el predicador se concentró en su dolor. El transporte vibró y gruñó mientras rodaba por una ligera pendiente, bordeando la carcasa de un ataúd reptante. La monstruosa máquina estaba caída sobre el suelo, como si estuviera agotada y triste, con la cabeza baja, la cabina en la que iba la tripulación destruida, sus patas vencidas, extendidas a lo largo de su casco y su blindaje dorsal arrancado de su casco. Detrás de la máquina, otra yacía sobre un costado, con las placas de blindaje de su costado reventadas hacia el exterior, señalando el lugar donde una explosión lo había desventrado. Los temores de Adalbrecht regresaron cuando los restos de la cabina destellaron a la luz de los faros del transporte. Por un instante, el predicador sintió que los ojos de la bestia metálica habían vuelto a la vida bajo su estrecha frente de metal. Adalbrecht apartó la mirada, como si realmente hubiera algo en el casco destrozado que lo estuviese mirando, y volvió la mirada hacia el horizonte que se abría frente a él. La silueta de dos ruedas desolladoras. Destacaba la rojiza luz de la puesta de sol, como si fueran dos conspiradoras susurrando planes ocultos. Cuando el transporte se acercó a ellas, vio que los restos una tercera máquina yacía en el suelo, frente a las otras dos. El predicador las siguió observando mientras el transporte se acercaba a ellas, y se imaginó que las dos que aún permanecían en pie estaban planeando su venganza. Las observó más de cerca, vio los pinchos que salpicaban su superficie, y los ganchos que sobresalían en su costados, vio las cicatrices de los proyectiles que salpicaban toda la superficie de la máquina, y el gran cráter en su centro, donde la cabina había sido arrancada o destruida, junto con todos sus mecanismos giroscópicos. A Adalbrecht aquello no le parecía un cementerio. Más bien le recordó el parque de caza que rodeaba el palacio de primavera de Suserain, en Engato Minoris, repleto de bestias salvajes que observaban el frágil convoy con miradas vigilantes y resentidas. A la luz del ocaso, llegaron a lo alto de una colina y desde allí vieron todo lo largo y ancho del cementerio. Adalbrecht se estremeció. La ansiedad que había estado padeciendo durante todo el viaje había empapado sus tensos músculos, sus nervios y le había calado hasta los mismos huesos. Las muertas máquinas de aflicción se amontonaban sobre la llanura, apiladas unas junto a otras. Los altos ataudes reptantes yacían aquí y allá, espatarrados sobre el suelo. Los ganchos que salpicaban los ataudes reptantes parecían arañar el cielo, como si deseasen poder arrancar una parte de la sangrienta puesta de sol de Ashek para sí mismas. Frente a ellas, se alzaban una pila de destrozadas Blight Balls. Todas cubiertas de impactos, perforadas o reventadas por los proyectiles de los cañones láser. El enorme montón de chatarra se desparramaba sobre el costado de un destrozado tren artillado Skybreaker, escorado por la ausencia de gran parte de sus bandas de rodaje. Montones de máquinas más pequeñas se apilaban entre las más grandes, casi intactas, o solo sus restos. Hinchados acechantes, mordernots de anchos hombros, fauces atormentadoras similares a batracios. Durante unos instantes, Adalbrecht contempló desconcertado un incongruente montón de vigas entrecruzadas y perfectamente ordenadas, hasta que se dio cuenta de que lo que estaba mirando eran los apéndices amputados de uno de los infames fauces atormentadoras. Recordó que el nombre se lo había mencionado un tembloroso sargento de la guardia mientras le rogaba que le permitiera tirarse desde el techo de un edifico del que tres camilleros acababan de hacerlo bajar. Al recordar al soldado, Adalbrecht sintió que no podía apartar su mirada de las manchadas y abolladas rejillas metálicas. Cuando las luces del vehículo pasaron sobre ellas, se imaginó que podía ver las puntas de las lanzas y los arpones, aunque sabía que aquello era imposible. La guardia había eliminado meticulosamente todas las armas de las fauces antes de permitir que se llevaran los restos al cementerio. Aquello había enfurecido a los tecno, sacerdotes. Las rejillas metálicas fueron ocultadas por los retorcidos restos de hierro de una máquina del tamaño de un edificio, tan completamente aplastado que Adalbrecht no fue capaz de identificarla. El predicador cerró los ojos un instante y se dio cuenta de que, en lo más profundo de su mente, todavía podía escuchar los roncos y graves ruegos de aquel sargento. Su mente comenzó a recordar otros sonidos del hospital de campaña, los sonidos que hacían los hombres mientras luchaban contra lo que los recuerdos de la guerra de Ashek les había hecho. Luego, volvió a abrir los ojos y se clavó las uñas en sus palmas, mientras buscaba algo a su alrededor que le distrajera de todos aquellos recuerdos. Pero el sonido de los disparos procedentes del segundo transporte del convoy no era lo que tenía en mente. Adalbrecht tardó un segundo en darse cuenta de lo que estaba escuchando y se enderezó bruscamente en su asiento. Vio al resto de los pasajeros reaccionar de forma similar al ser repentinamente arrancados de los sueños en los que les había sumido el balanceo del vehículo y desfile de todas aquellas grotescas máquinas muertas que pasaban junto a sus ventanas. Entonces, alguien se despertó, apagó las luces blancas y activó las rojas de emergencia. Una nueva ráfaga rugió detrás del vehículo. El chirrido de un láser disparando en automático y los dos roncos toses de un stopper de acción simple. Unos sonidos que amortiguaron un grito de rabia y dolor. La hermana Sarah ya estaba medio levantada de su silla, con su mano dirigiéndose hacia la lacada pistola Volter que llevaba en su cadera. Bosheni, Kinosa y otros dos se habían agachado juntos en los asientos delanteros. Por un instante, Adalbrecht se preguntó si estarían intentando ocultarse o tranquilizarse entre ellos, hasta que se dio cuenta de los cuatro se habían agachado a recoger las baterías magnéticas que luego cargaron en unas pistolas láser de fino cañón. El predicador miró a su alrededor y vio que Hoffit, uno de los soldados del coronel, estaba arrodillado en el pasillo entre los asientos, cargando una carabina corta de la guardia, mientras las luces de emergencia rojas hacían que sus lentes parecieran los rojizos ojos de una bestia. Finalmente, obligado a ponerse en movimiento, Adalbrecht saltó al pasillo y extrajo la pistola láser de su funda. Predicador, tómese su tiempo y respire con calma él dijo Hoffit, detrás de él. No tiene sentido disparar hasta que no sepamos. Espere un minuto. Hoffit guardó silencio e inclinó la cabeza, escuchando algún mensaje a través de su comunicador personal. Adalbrecht asintió, dándose cuenta de lo fuerte que estaba respirando, e intentó relajarse. Tras un par de segundos, recordó su vocación, volvió a guardar la pistola en su funda y buscó el bastón con pomo de Aquila que simbolizaba su estado, y descansaba apoyado en la ventana junto a la que había estado sentado. Si tenía que salir y luchar, entonces les mostraría a sus enemigos que se encontraban cara a cara con ministro dedicado al culto imperial. Con la punta de su dedo, acarició el borde situado debajo de las garras de Aquila, el lugar sobre el que se debía presionar para que la hoja de batalla saliera del interior del bastón. El Stobber volvió a gruñir, esta vez justo detrás de las ventanas del transporte, pero Adalbrecht ya se había tranquilizado y los disparos no le asustaron. Estaba a punto de preguntarle a Hoffit qué le habían dicho cuando chirrió el enlace de box de la cabina del conductor. Aquí Tosk. Tenemos polizones en el segundo transporte. Tres de ellos están a escondidos a nuestro costado de Stribor, cubriendo a otro grupo que sigue al convoy. Por favor, acaben con ellos. Fin de la comunicación. Hoffit se dirigió hacia la escotilla del costado derecho, pero Saran lo alcanzó y Adalbrecht lo siguió rápidamente. Tras un momento, Bosheni quiso liderar a los otros oficiales del administratum, pero Hoffit negó con la cabeza. Le mostró a Bosheni la manija de la escotilla, puso bruscamente dos dedos sobre sus labios cuando el demi, lector intentó decir algo, levantó el pulgar cuando asintió, permaneció en silencio y agarró la manija. Hoffit mostró cuatro dedos, luego tres, dos y finalmente uno. A continuación, Bosheni agarró la manija y tiró hacia atrás, balanceándose al abrirse la escotilla más rápidamente de lo que se esperaba, chocó contra un asiento y perdió el equilibrio. Hubo un momento de absoluta calma, mientras un frío viento soplaba silenciosamente hasta el interior de la cabina. Luego, Saran, agarrándose con una mano a la escotilla y con una pistola Volter en su otra manos, saltó lanzando un grito de batalla de un mundo salvaje con una voz que nada tenía que ver con un cuerpo pequeño y una boca tan diminuta. El trueno por él. Las heridas por él. Las palabras por él. El trueno por él. Para cuando Hoffit salió por la escotilla detrás de ella, saltó y se dejó caer, la pistola de Saral ya había rugido dos veces. Adelbrecht hizo una mueca de dolor al escuchar aquel sonido sordo y sin eco. Cuando se escucha un proyectil Volter explotar dentro de un cuerpo, ese sonido nunca se olvida. Hoffit había desaparecido de la vista. Adelbrecht llegó hasta la escotilla, saltó, aterrizó con un jadeo y vio cómo el guardia rodaba debajo del vehículo, tratando de encontrar un ángulo de tiro en el que sus proyectiles alcanzaran al enemigo sin alcanzar los neumáticos del transporte. De repente, el predicador se acordó del enemigo y se volvió para mirarlos. No eran nada especial. El predicador no sabía que esperaba ver, pero eso, desde luego, no, dos hombres con una apariencia totalmente vulgar, de complexión fuerte, con las cabezas afeitadas y vestidos con monos de trabajo amarillos, como los que veía muchos en el templo donde predicaba. Sus ropas estas salpicadas y manchadas de algo oscuro, y tenían sus ojos desorbitados por el miedo. Entre ambos yacían los restos del que era el tercer miembro del grupo hasta que los proyectiles de Saral alcanzaron su objetivo. El predicador se puso en movimiento casi sin darse cuenta. Tras dar el primer paso, escuchó como la hoja de adamantium nano, templada saltaba del interior de la aquila tallada. Aquel sonido le hizo recordar los movimientos profundamente grabados en su memoria muscular tras cientos de horas de entrenamientos. Puso todo el peso de su cuerpo y de su arma en una profunda estocada y hundió la hoja en garganta de uno de los hombres. La mano del trabajador apretó convulsivamente el gatillo de su fusil láser del que brotó una repentina descarga llameante. El predicador extrajo la cuchilla y el rebelde cayó sobre una fétida mancha de grava quemada y sangre. El segundo atacante se adelantó, sin saber a quién disparar, a Jofit o a Adalbrecht, pero el guardia logró encontrar el ángulo correcto para disparar y lo alcanzó en la rodilla. El hombre cayó silenciosamente al suelo, respirando para lanzar un grito, pero la hoja de Adalbrecht le cortó la garganta, silenciándolo para siempre. De repente, los sonidos volvieron a ocupar los alrededores. Se escucharon gritos y golpes detrás de los vehículos. La escotilla del conductor se abrió frente al predicador, que contuvo su respiración. Tras él, la grava crujió bajo unas botas, alguien agarró a Adalbrecht por el hombro. Muy valiente dijo el coronel Tosk. Pensé en dispararles, pero su valentía lo impidió. Adalbrecht se volvió y levantó la vara. La hoja aún estaba fuera y la sangre brillaba sobre el aquila dorada. El aquila no teme a la batalla, coronel contestó. Dicho sea con todo el respeto. Con todo el respeto, sin duda dijo Tosk. Su pesada mano aún descansaba sobre el hombro de Adalbrecht. ¿Quiere unirse a mi ayudante para perseguir al resto? A HH, contestó Adalbrecht. No creía que hubiera más atacantes. La mano del coronel le obligó a darse la vuelta y mirar a Hofty, que ya estaba sintiendo con la cabeza. Se están dispersando entre las máquinas dijo el ayudante. Algunos de nosotros vamos a seguir sus huellas terminó y se marchó, seguido por la hermana Saral. Cuantos más ojos mejor, esa es la verdad dijo el coronel. Únase a los guardias del mecanicus, intente ayudarlos y cuéntenos todo lo que descubra sobre esos rebeldes. Eso, por supuesto, también se aplica a usted, predicador. Adalbrecht asintió, levantó su bastón coronado con el aquila como si fuera un estandarte, con su otra mano sacó su pistola y siguió a Hofty y Saral al cementerio. Adalbrecht no se lo esperaba, pero todavía se les podía oler en el aire. No es que apestara, pero olía. Captó un ligero olor, un tono metálico procedente de las montañas de chatarra calcinada y algo más, un dulzón aroma de aceites. El olor del desierto era insípido, apenas discernible, pero sentía algo bajo él, algo más denso, casi coagulado. Adalbrecht se dio cuenta de que lo que estaba oliendo era sangre. No la sangre fresca derramada por el cetro del bastón de que llevaba entre sus manos, sino sangre vieja, la derramada por los guardias imperiales y los innumerables civiles ashequitas, junto a otros fluidos corporales que aún cubrían los pinchos y los garfios de las máquinas de aflicción del heredero. Aquella idea le revolvió las tripas. Un momento después, un rayo láser impactó contra el esqueleto metálico que tenía sobre su cabeza, el óxido cayó sobre la cabeza del predicador mezclado con polvo. Me han herido, pensó, sorprendido. Sin siquiera pensarlos, se inclinó, apoyó su espalda contra la carcasa quemada que tenía tras él y gritó de dolor. En aquel mismo instante, dos disparos más atravesaron el esqueleto de metal a poco más de una mano de su cabeza, dejando dos humeantes agujeros. El predicador respondió al fuego enemigo con su pistola, apuntando a la oscuridad sin saber realmente ni a quién ni a dónde apuntaba, hasta que Hoffit se volvió y le gritó por encima de su hombro. Disparos precisos. El ayudante disparó tres cortas y precisas ráfagas, una tras otra, contra algo que Adalbrecht no pudo distinguir. El predicador intentó agacharse aún más, pero un agudo dolor atravesó su hombro con renovada energía, obligándole a lanzar otro grito. Algo le sujetaba. Apretó los dientes y gruñó, trató de apartarse hacia un lado, de ponerse en pie, pero cada vez que se movía, el gancho que atravesaba su hombro se retorcía y giraba en el interior de su hombro, manteniéndole inmóvil y retorciéndose como un pez en el anzuelo. Jadeando, murmuró para sí mismo una de las líneas del salmo de Tobish. Como un reflejo de su ardiente trono, quemó la noche, y se obligó a no moverse. A lo lejos, en algún lugar a su izquierda, escuchó una serie de sonidos metálicos y dos voces lanzando maldiciones, una con el estridente acento continental de Ashek y la otra con las estruendosas vocales de los niveles más profundos de la colmena de Pragar. Un instante después, aquellos sonidos fueron ahogados por el rugido del motor de una espada, sierra, que aceleró y luego se detuvo el tiempo preciso para que Adalbrecht pudiera escuchar la voz de Saral desde algún lugar cercano, junto a los aullidos y las explosiones de los proyectiles. Un sudor fétido, aceitoso y saturado de adrenalina impregnaba su ropa, el viento le hizo sentir frío. Tembló y luego volvió a gruñir cuando aquel movimiento involuntario hizo que, lo que fuera que atravesaba su espalda, rasgara aún más su carne. El predicador trató varias veces de levantarse para no presionar contra aquello y determinar hasta dónde podía moverse para alejarse del gancho. Y cada una de las veces, terminaba medio acuclillado y susurrando oraciones, que cada vez parecían más balbuceos sin conexos. La idea de lo que podría pasar si era presa del pánico era aún peor de que le sucedería cuando sus piernas, ya con calambres, no pudieran sostenerlo en aquella posición. Preparándose para aguantar el dolor, trató de moverse y estirar sus piernas por turnos, mientras movía el arma hacia los lados y apuntaba hacia las sombras que lo rodeaban. Y, sin embargo, no pudo contener un gemido que se filtró entre sus dientes mientras el gancho que tenía clavado en su espalda rasgaba su carne herida. Entre sus propios gemido, el sonido de los disparos en lo profundo del cementerio y la tensión que cegaba sus sentidos por el dolor, no escuchó los pasos acercándose hasta que ya estuvieron muy cerca. Es uno de ellos. Lo sé, lo estoy viendo, date prisa. ¿En hacer qué? ¿Y tú qué crees? Pero date prisa. Vocales cortantes, consonantes chasqueando contra los dientes. El acento de Ashek, aunque necesitaría el oído de Saral para identificar la región. Adalbrecht respiró profundamente, cerró los ojos durante un instante y buscó en su memoria los recursos retóricos que había estado practicando durante su viaje. Levantó su bastón, el movimiento se reflejó en los músculos perforados cerca de su homoplato y de nuevo sintió cómo le bañaba el sudor. He aquí el Aquila dijo. Repetía aquella frase con tanta frecuencia en sus sermones que las palabras deberían tener un efecto mágico sobre cualquiera que las escuchara. ¿Ves cómo te mira? Sus alas se abran de par en par, y hay lugar para todos nosotros bajo su sombra. Una de las siluetas le dio la espalda. Unos latigazos, así es como se le castigaría a alguien que le diera la espalda a un Aquila en alto en la plaza frente a la misión de... Chillbreak. Adalbrecht vio abruptamente al hombre, lleno de pánico. Luego, el otro trabajador puso su rostro enmascarado frente al suyo. Te conozco, eres el predicador. Entonces, habla, rápido. ¿Qué quiere tu Aquila de los reyes? Tú entiendes de esas cosas dijo, luego habló más rápido y más bajo. ¿Qué quiere el Aquila de los reyes? ¿Qué es la, la pida? ¿Qué es? Adalbrecht estaba paralizado. La urgencia en la voz de la chequecita era tan palpable como el punzante dolor de su espalda, pero estaba desorientado y no podía conectar aquellas preguntas. ¿Los reyes? ¿Los reyes? ¿Aquel no era el nombre los gobernantes de la colmena antes de que el archienemigo los derrocara? Los agentes de la misionaria galaxia pasaban regularmente por sesiones informativas rápidas, pero ninguna de aquellas sesiones le había preparado para aquella situación. ¿Qué estaba pasando? Luego, el hombre agarró con su mano izquierda la nudillera con cuchillo y extendió su mano derecha hacia la ensangrentada Aquila dorada y la aferró. La mano de Adalbrecht colgó impotente. Amurmuró la chequita, aparentemente para sí mismo. Es algo muerto. Una cosa inútil. Se volvió hacia su compañero y nunca tuvo la oportunidad de saber lo mucho que se había equivocado. Adalbrecht levantó su mano derecha y la pasó por detrás de su hombro, como si tratara de rascarse la espalda con el cañón de la pistola. Con rostro desorbitado, apretó el gatillo una, otra y otra vez, escuchando el chasquido de los disparos, sintiendo como el dolor de su herida se volvía ardiente. Un segundo después, el gancho que se le había clavado se soltó al partirle uno de los disparos y Adalbrecht se balanceó hacia adelante, agarrando con torpeza al hombre que lo estaba interrogando. Ambos gritaron, Adalbrecht por el dolor y el a shequita por la ira y la sorpresa, cuando la pistola del predicador disparó directamente contra el costado del otro a shequita. El primer disparo dejó una marca humeante en su cuerpo, el hombre se tambaleó, comenzó a temblar y a jadear. El segundo y tercero disparo le impactaron en el pecho y lo silenciaron. Adalbrecht vio las estrellas cuando la frente del trabajador al que estaba agarrando chocó contra su rostro y sintió como sus piernas comenzaban a doblarse. Trató de aprovechar a su favor el movimiento del enemigo, se agarró al chaleco de su enemigo y se giró, tratando desesperadamente de no caer de nuevo en la malla metálica cubiertas de púas y garfios. Pero el chaleco se rompió, el enemigo pateó a Adalbrecht en el estomago, haciéndole caer de bruces sobre las piedras mientras su hombro rugía de dolor. —Estamos escuchando a nuestros reyes, no a vosotros le escuchó decir a través del dolor. Esta noche, recuperaran sus voces. —¿Me estás oyendo, lameculos de laquila? El trabajador recogió las armas de su compañero muerto, gritando algunas palabras que Adalbrecht no pudo entender. —Tal una despedida para un amigo, tal vez para apaciguar el arma. Pero aquello ya no importaba, porque estaba rondado sobre su costado, con los dientes apretados. Habían vuelto a ofender a laquila, y el trabajador tenía que morir por ello. Dos insultos, dos vidas. La tarifa no era suficiente, pero aquella era la mayor que un simple mortal se podía cobrar. —¡Eh! Alas para él! Gruñó y lanzó su bastón hacia adelante, su ira alimentada por el ardiente dolor de su espalda. El arma golpeó al hombre en el esternón, la hoja se hundió tan profundamente en su cuerpo que ambas cabezas de laquila rasgaron su piel. El trabajador gimió y cayó de rodillas, con el bastón sobresaliendo de su cuerpo. Mientras Adalbrecht luchaba por ponerse en pie, su adversario se inclinó hacia adelante, apoyando todo su peso contra el bastón, clavándose aún más profundamente la hoja, hasta que Adalbrecht la arrancó con su mano izquierda. El trabajador seguía inclinado hacia adelante, exponiendo su vulnerable cuello. El predicador levantó su bastón y golpeó con todas fuerzas. La fuerza del golpe, añadida al peso del arma, logró partir el cuello del traidor de un solo golpe. Sus fuerzas le abandonaron un instante después. El predicador cayó de rodillas, respirando con voz ronca, con la herida del hombro doliéndole como si le hubieran introducido brasas ardientes debajo de la piel. Adalbrecht giró el cierre de su bastón para retraer la hoja a su interior, luego le apoyó contra el suelo, apoyó su cabeza contra el ensangrentado dorado de su pomo y recitó unas cuantas líneas de la oración del peregrino militante. Y mató a uno, y luego a otro, y dejó que ambos se convirtieran en polvo bajo su justa pisada. «Ahí está», dijo una voz que no reconoció. Las palabras parecían flotar en su cabeza, entre la oscuridad y el dolor. «El joven de túnica azul». «Lo tengo, está aquí». «¿Qué? Ni siquiera se ha movido». Era la voz de Jofid, que procedía de alguna parte detrás de las temblorosas luces anaranjadas que brillaban entre los huecos de las montañas de máquinas muertas. Su tono era burlón. «¿Hermano Adalbrecht? ¿Eres tú? Te he estado buscando. No se me había ocurrido que habías corrido a esconderte. Espera, no. Espera un momento. ¿Estás herido? Por las patas del trono, estás herido. Eh, vosotros dos, el predicador está herido, tenemos que ayudarle». «Hermano, ¿puedes decirme dónde te han herido?» Adalbrecht sacudió la cabeza. De repente, sintió cómo se le secaba la boca, cómo sus palabras se convertían en un jadeo y cómo perdía el equilibrio. Una visión bailó ante sus ojos. Caía hacia adelante, con un enorme pedazo de carne desagarrándose de su espalda. El predicador apretó los puños y se concentró en no caer. «No te caigas», pensó. Las oscuras carcasas metálicas que lo rodeaban se movieron a su alrededor, el suelo parecía acercarse y alejarse de él. Gimió, pero no cayó. «Ya está, ya veo lo que ha pasado». Jafit estaba a su lado, mirando detrás de su hombro con una linterna. «Sujetadlo, coged él por los brazos, no dejéis que se caiga. Te tenemos, hermano, quédate con nosotros. Estás en estado de shock. Recita la oración de la fortaleza conmigo». Ambos recitaron la oración. Jafit conocía una versión ligeramente diferente a la de Adalbrecht, pero terminaron con las mismas suplicas, y para entonces, dos de los fornidos guardias del convoy agarraban a Adalbrecht por los brazos. El predicador sentía como los pensamientos fluían lentamente por su mente, pero finalmente se dio cuenta de por qué se había sentido tan extraño mientras recitaba la oración, sus manos estaban vacías. «Mhhmmmm», consiguió decir. Luego, volvió a introducir su lengua dentro de su boca, la frotó el interior de sus dientes y sus mejillas hasta que acumuló la suficiente saliva para hablar. «Mi Aquila. La dejé caer. ¿Puedes levantarla? ¿Del suelo?» Jafit se inclinó y, un momento después, el predicador volvió a sentir en su mano su familiar peso y forma. Eso le tranquilizó un poco. «Hermano, intenta no moverte, y te vuelvas a acercar al chasis de esa hija de puta. Verás, todavía está cubierta de todas esas púas de mierda. Yo no lo intentaría. Espera, hermana, hermana». Un pálido destello de ropaje y algo dorado brilló en los límites del alcance de la luz de la linterna. La hermana Sarral volvía junto a ellos. «El predicador está herido. Alguien se tiene que quedar con él hasta que esto se calme». «¿Crees que lo volverán a intentar?» preguntó Sarral. «¿Quién sabe?» «Hasta el momento, ni siquiera sabemos lo que pretenden». Uno de ellos se escondió en el convoy de la delegación y ayudó a segundo grupo a abrirse paso. «Ni siquiera han dicho lo que quieren. Apuesto a que no están aquí para saludar al magos cuando llegue» exclamó con dificultad a Dalbrecht. El hombro le dolía cuando respiraba. Profundamente, pero hacerlo superficialmente lo mareaba. «Ya le ha advertido para que retrase su aterrizaje» dijo Jofid. «Espero que haga caso». Durante un momento, el ayudante permaneció en silencio, luego miró hacia el cielo, donde colgaba la pequeña mancha de la «lápida», lo suficientemente alto como para que solo se viera como un pequeño punto de luz roja y amarilla. Jofid levantó la vista, maldijo para sí mismo y se volvió hacia Sarral. «Hermana, hermano, cambio de planes. Maestro Adalbrecht, ¿me puedes oír?» Nadie tenía la menor duda de que Covint sería quien llevara la llave principal al cementerio. Estaba algo preocupado por los otros dos, sabiendo del poco tiempo dispondrían cuando todo estuviese en marcha, y de que ni siquiera Sinter podría llegar a tiempo hasta los dos reyes. Luego, a Jopel se le había ocurrido un plan que salió mucho mejor de que esperaban, infiltrarse en el convoy de los adeptus. Eso le había hecho ganarse la tercera llave junto con el derecho de comandar la tercera brigada. Nadie más tenía ni remotamente su antigüedad en las tradiciones, o en la jerarquía mundana de los señoríos. Ellos tres la tenían. Covint sujetaba la llave de la misma forma en la que los ladrones llevaban sus cuchillos, firmemente agarrados con la mano izquierda, con la parte principal del metal oculta dentro de la manga, el frío metal rozando su piel. En su otra mano llevaba una pistola, y la mantenía en alto y preparada mientras corría. Había anochecido antes de lo que había previsto y temía no poder orientarse entre el laberinto de máquinas destrozadas sin poder ver en el horizonte las poderosas e inspiradoras siluetas de los reyes. Sin embargo, se sentía imparable como si estuviera corriendo por una pista de alta velocidad en la parte alta de una colmena. Los sacramentos más elevados no eran para Covint Shek. Él estaba inmerso en la cultura ashequita, en sus costumbres para preservar el conocimiento, gobernados por las tradiciones, con las antiguas prácticas de ingeniería que el glorioso heredero les había enseñado cómo trabajar hasta una magnífica y aterradora perfección. Esa noche, prácticamente podía sentir los más sublimes misterios sobre los cuales habían bailado, cantado y gritado los predicadores del heredero, una especie de fuerza que lo llevó a través de la noche con alas sombrías. La gran luna comenzó a salir y finalmente logró verlos. Se alzaban sobre pilas de máquinas más pequeñas, como las agujas de una colmena sobre las fábricas. Los cuatro mejores vástagos del heredero. Los reyes martillos de piedra. El mecanicus los vigilaba, pero solo durante el día, cuando los trabajadores deambulaban por el cementerio. El camino hacia el rey aplastador estaba despejado, no pudo contenerse y disparó triunfante su pistola automática hacia el cielo nocturno, mientras lanzaba un grito para llamar a brigada que lo seguía. La llave parecía picarle sobre la piel. Covint Shek se las llevó a los labios, la besó y saltó sobre el ariete de un vehículo de asalto puño de Natsibar, se agachó instintivamente. Cuando unos disparos de Stobber sonaron tras él y siguió corriendo. Adalbrecht no había resultado herido en las piernas, aquello no era el problema. El problema era la aserrada púa de hierro clavada en su hombro y las oleadas grises de dolor que, en ocasiones, hasta enturbiaban su visión. Se sujetaba a los hombros de Saral con su mano izquierda y con su mano derecha sostenía el bastón con el aquila, como si aquello fuera el ancla que lo mantenía consciente. Si tratamos de sacártelo de un tirón, te destrozaremos el hombro dijo Saral. Te apoyaste sobre el chasis de una flencín, Will. Estas púas fueron diseñadas para desgarrar la carne. Gracias las arregló para contestar el predicador. Creo que. Ya, me habías dicho eso. Bueno, pero necesitas mantener tu mente ocupada con algo. Tal vez, al menos no. ¿Qué tengo clavado? Ah. Lo siento, ha sido culpa mía. Te he rozado sin querer con la mano. Todos los versículos de los escritos sagrados referentes al justo dolor en la batalla adquieren nuevas connotaciones en momentos como este, ¿no es así? Algo de eso es lo que siento en mi hombro. Ya casi estamos en los transportes, y todavía no nos han disparado. Además, arrojaste fuera de este mundo a dos enemigos del emperador, lanzándolos hasta un vacío sin fin en el que nunca más serán iluminados por su luz. ¿De verdad crees que podemos quejarnos? MMGHNGG. No hagas eso. Me duele cuando me río. Culpa mía. Pero no estaba bromeando. Las ororitas nunca bromean. ¿Nunca? No, al menos hasta donde tú sabes. Médico, gritó Saral, cuando vio una cara mirándolos desde la cabina del vehículo. Sin ter no se permitió mirarlo. Aún no. El camino hacia el rey de la plaga le condujo al lugar donde las nuevas brigadas habían amontonado los restos de las arañas patíbulo después de la cuarta batalla en la garganta. Alta. Mientras daba vueltas entre los restos, no podía permitirse detenerse a mirar, y no se atrevió a apartar los ojos del camino mientras se movía. ¡Cubridla! Gritó Gatter, el jefe de la escolta de Sinter en la brigada. Su voz incluso ahogó los crujidos de los rayos láser que estaban disparando hacia atrás sin esperar realmente darle a nada. ¡Cubridla! Gritó de nuevo, esta vez cerca de su oreja, y los pocos que quedaban tras ellos obedecieron y lanzaron una débil e intermitente salva hacia la oscuridad. Sinter no tardó mucho en escuchar la respuesta imperial, con disparos más lentos y cautelosos. Y más precisos. Cuando Gatter gritó, ya han caído dos. Tres, Sinter se dio cuenta que no había escuchado ningún grito. Quienquiera que fuera los que le estaban persiguiendo, disparaban a matar, no a herir. La mujer corrió hacia la derecha y encontró un camino entre el chasis de una araña partido en dos. Desde allí la era posible avanzar hacia el siguiente pasillo, uno que la llevaría a cubierto hasta el rey. Casi se quedó inmóvil en aquel lugar mientras trataba de sopesar sus posibilidades. Aquellos pocos metros eran mortalmente peligrosos, pero la idea de morir bajo el punto de mira de un imperial, de no poder completar su misión, era algo insoportable. Antes que Sinter pudiera tomar una decisión consciente, sus piernas ya la habían tomado por ella. Corrió, jadeando, levantando exageradamente sus rodillas como si pudiera sentir los impactos en sus piernas. Lanzando, gritó Gatter. Sinter escuchó el tintineo de metal contra metal y luego el sordo sonido de la explosión de una de las granadas de mano improvisadas que habían hecho con combustible de los sopletes y cristales de azufre. Dando cobertura, gritó de nuevo el hombre. Y más fuego de armas láser. Estúpido machito idiota, pensó ella. Gatter se había henchido de orgullo al enterarse de que iba a escoltar a la mujer hasta el rey y se pasó todo el camino gritando, sin escuchar sus órdenes. Si sobrevivía, a Sinter le encantaría colgarle del rey por las pelotas. Demasiado tarde. Gatter había decidido no seguir sus pasos, sino trepar por el chasis de la araña patíbulo, y ahora gritaba, luchando contra unas alambradas que ni siquiera se había molestado en mirar antes de subir. Los chasis de las arañas estaban cubiertos de un afilado alambre de espino con núcleo de memoria, las bajas entre los miembros de las brigadas que las estaban desguazando eran brutales, y en cuanto Gatter se enredó en el alambre, éste lo arrastró y lo levantó. Su sangre comenzó a gotear hasta el polvoriento suelo alrededor de sus botas. Tranquilízate, susurró la mujer. Quédate quieto para no cortarte más y sigue disparando mientras puedas. No hubo la menor señal de que él la escuchara. Se preguntó si debía pegarle un tiro, pero aquello hubiera señalado a sus perseguidores que al menos un enemigo todavía continuaba vivo y en libertad. No se veía ningún otro miembro de la brigada. Sola la faltaban unos minutos más. Iluminada por la luna, Sinter voló hacia las sombras, aferrando en su mano la llave del rey de la plaga. —¿Santuario del cementerio, me recibe? —Santuario del cementerio, por favor, conteste en cualquier frecuencia. —Santuario del cementerio, soy la hermana Goja Saral, viajo en un transporte del Monitorum hacia su ubicación. Adalbrecht estaba arrodillado en el compartimento de pasajeros del vehículo. Quinoza estaba examinando su herida, mientras Bosheni estaba limpiando la sangre del trozo de hierro que sobresalía de su hombro. Incluso tratar de quitarle la chaqueta se convirtió en una agonía insoportable. Los calmantes del botiquín de primeros auxilias lograron amortiguar ligeramente el dolor, pero también la mente del predicador. —¿Qué es lo que te dijeron? —preguntó Quinoza, frunciendo el ceño por el esfuerzo de mantener estable al predicador mientras el transporte se balanceaba al hacer un giro de 90 grados. —EHH. La boca de Adalbrecht se secó de repente. Estaba deshidratado por shock, y nadie en el transporte le había ofrecido algo de agua. Esta noche, los reyes recuperaran sus voces, o algo así. No sé lo que significa. Luego, el predicador volvió a bajar la cabeza, vergonzosamente satisfecho de que la excusa de su boca seca le permitiera no hablar más. Todo aquello tenía que haberse planeado justo delante de sus narices. Toda una conspiración, todo un sistema de creencias que se había desarrollado, mientras él, feliz y sin darse cuenta de nada, seguía predicando sus sermones cada seis horas y escribía optimistas cartas al cuartel general de la misionaria en las ruinas de la zona alta de la colmena. La participación en las letanías y en los himnos es alentadora. Se aprecia una reacción positiva a la quila y las parábolas elegidas por el jefe de la misión. Los feligreses parecen comprender la necesidad espiritual del arrepentimiento a través de la confesión y del tormento de la flagelación. Sus feligreses se habían levantado en armas y habían proclamado a cuatro vehículos de combate del archienemigo como sus reyes. Adalbrecht cerró los ojos. Santuario del cementerio. Le llegó la voz de la hermana Saral desde la cabina, con un tono metálico, distorsionado por el box interno. Aquí la hermana Saral, adepta sororita del orden de la pluma, a cualquier miembro del mecanicus que esté a la escucha. Tenemos razones para creer que esta incursión rebelde está dirigida hacia los reyes martillos de piedra. Respondan. ¿Qué es eso? Preguntó Boschini. Kinosa le contestó con un vago sonido inteligible. Adalbrecht, que había pensado que aquello solo era otro de los sonidos que zumbaban y resonaban en el interior de su cabeza, abrió los ojos y escuchó. Un instante después, el transporte se detuvo bruscamente. Boschini y Kinosa gritaron, Adalbrecht cayó de bruces contra el suelo y aulló de dolor. Pero entonces todos pudieron escucharlo, incluso sobre el box. Saral guardó silencio y aquel ruido se hizo más fuerte. Algún tipo de lenguaje máquina, una especie de contra, transmisión de la que no podían entender nada en absoluto. Solo una especie de chirridos. Jopel estaba arrodillado en la cabina del Rey Veneno, recuperando el aliento tras la agotadora carrera, mirándola. Gélida y parpadeante luz azul que emanaba de la llave y escuchando los chirridos. Junto a él tenía una escopeta de grueso calibre que, obviamente, no había salido de una fábrica, sino que parecía haber sido fabricada en secreto por algunos de sus seguidores que se habían escondido en los campos de reconstrucción. Aquello significaba que había más sobrevivientes que recordaban las viejas costumbres de Ashek, además de los que habían escuchado los mensajes cifrados y acudido al cementerio. Mientras las tradiciones siguieran vivas, mientras se cumplieran las costumbres y se enseñaran las órdenes, Ashek, dos seguiría siendo el mismo. El predestinado conclave volvería a formarse y Asfodel regresaría junto a ellos. Jopel estaba seguro de todo eso. Jopel abrió los ojos y dejó escapar un gemido. Tenía calambres en los músculos de las piernas de tanto correr y trepar, unido a una larga parada en frío. El Rey Veneno tampoco se veía mejor. Durante la mayor parte de su existencia, había luchado contra las fortalezas de piedra o los titanes de la legio tempesta, cuando las grandes pantallas de visión era donde se visualizaba a sus enemigos para destruirlos desde decenas de kilómetros con sus temibles baterías de misiles situadas en lo más alto de su estructura. Más tarde la batalla se libró a través de los auspexo de las cámaras de seguimiento de los misiles, y las grandes pantallas de visión se convirtieron solo en una mera simple distracción. Jopel miró desde una de las pequeñas troneras blindadas, aunque poco podía ver desde aquella altura. Frente a él, a poco más de un kilómetro de distancia, el Rey de la Plaga se erguía apoyado contra una ladera, con su cadena de tubos lanzamisiles proyectando su sombra sobre el gigantesco chasis. Sus lanzadores dorsales, una vez suavemente curvados, estaban rasgados por los bombardeos imperiales. Sinter ya debería estar en su interior, con su llave y una célula de energía, lista para crear el segundo enlace del círculo. Y el tercero. Ignorando el amortiguado sonido de los disparos que le llegaban desde el pozo del ascensor, Jopel trepó torpemente por la pared y se inclinó hacia otra tronera. La aterradora silueta del Rey y Aplastador se alzaba en el horizonte, inmóvil, reclinado hacia atrás, con sus cuatro extremidades delanteras frente a él, como un pugilista. A Jopel le habían contado que, durante las batallas por el paso de entrada, el Rey y Aplastador había arrancado la torreta de un tanque superpesado Shadow Blade y la había lanzado contra uno de los edificios de control para romper los enlaces de los escudos de vacío. También había oído que aquella máquina había arrancado ambos brazos a un titán reaber que le había permitido acercarse demasiado. Jopel sonrió tristemente en la oscuridad. ¡Qué maravilloso sería ver a los reyes despiertos, reparados, vengándose de los engranajes y de la quila, pero él nunca lo vería! Incluso si todavía pudiera escabullirse por las entrañas del Rey y huir al exterior, el Rey Veneno recibía aquel nombre por una buena razón. Sus anchas orugas llevaron al Rey a caminar entre corrientes de rocas ardientes, absorbiendo el lodo radiactivo, filtrando minerales raros y valiosos, procesándoles en su vientre, en unas fundiciones con un diseño tan compacto y complejo que demostraban claramente que el genio de Asfodel no se limitaba solamente a crear máquinas de destrucción. A través de aquellas fundiciones, Jopel había logrado acceder hasta el corazón del Rey. Tuvo que arrastrarse por las cintas transportadoras de los minerales y pasar a través de los ejes de los filtros. Ahora, estaba cubierto de metales tóxicos e impregnado de radiación. Sentía como los dedos de sus pies y sus manos ya se estaban adormeciendo. Dudaba mucho que lograra sobrevivir más de una semana. Pero, ¿cómo podía sentirse triste? ¿Cómo podría lamentar no vivir para ver el día en el que los reyes volvieran a pisar tierra, cuando ahora, aquí, había hecho todo lo posible para que despertaran? La débil sonrisa de Jopel creció, fue extendiéndose por su rostro hasta convertirse en una alegre sonrisa. Su llave parpadeó del azul al verde cuando la transmisión de Sinter le llegó desde la cabina del Rey de la Plaga, y cuando los disparos se hicieron tan fuertes que Jopel comenzó a escuchar los rebotes y a oler el humo, aparecieron unos destellos rojos, las transmisiones del Rey aplastador. Los chirridos se intensificaron, multiplicándose a medida que se extendían por el camino que enlazaba las mentes de los tres reyes. Lo habían conseguido. Jopel caminó hacia la escotilla en el suelo de la cabina y miró hacia abajo, justo a tiempo de ver el destello anaranjado de la explosión de una granada de mano. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, eliminando en sus oídos parte de los chirridos. Jopel la sintió con satisfacción, agarró la escotilla, la dejó caer y la cerró. Era un montaje primitivo, pero el Rey Veneno había sido el primero que había construido el heredero y el más funcional. Covint, por supuesto, había elegido el más grande para él, pero en aquel momento, Jopel ni siquiera podía enfadarse con aquel hijo de puta. Al fin y al cabo, lo habían logrado. Jopel verificó si la escopeta estaba cargada y a continuación introdujo la culata en la rueda de bloqueo para atascarla. Se puso en pie para su cuerpo cayera sobre la escotilla y apretó el gatillo. Jopel seguía sonriendo cuando el disparo le arrancó todos los chirridos de su cabeza. Adalbrecht gimió de dolor en cuanto intentó echar la cabeza hacia atrás, pero, aún así, había recuperado parte de sus fuerzas y continuó caminando hacia el santuario del cementerio detrás de Sarral. El edificio era impresionante, aunque lo viera borroso, un sigurat gris iluminado por reflectores, coronado por una pesada máquina de hierro machine opus y corona de mástiles y rejillas de comunicaciones. Sarral comenzó a hacer señas desesperadamente con sus manos mientras se acercaba a dos adeptos que los miraban desde lo alto de los escalones ceremoniales. Daprock. ¿Quién de ustedes es el vicio ingeniero Daprock? Adalbrecht se imaginó la probable sorpresa con la que ambos adeptos intercambiaron miradas bajo sus capuchas rojas. Sin embargo, uno de ellos, cuyo manto y capucha eran de un escarlata más claro, bajó a recibirlos. El rostro del vicio ingeniero estaba oculto bajo las sombras y solo se distinguían cuatro pequeños ojos morados. ¿Eres el vicio ingeniero? ¿Con el que hablé por el box? ¿No nos dijiste si podías escuchar lo mismo que nosotros? ¿Lo escuchas ahora? Detrás de la hermana estaba el transporte con la puerta abierta, y desde allí se escuchaba claramente la extraña transmisión, chirriando a través de una cortina de estática. Sarral hizo un gesto con su mano a vía la fuente del ruido. Por favor, confirme que puede escucharlo. Para alguien cuya vocación era estudiar las diversas formas de comunicación y los idiomas, Sarral estaba siendo especialmente contundente con la persona vestida con túnica, pero la respuesta del adepto fue muy tranquila. Nuestra transmecánica está ahora mismo evaluando la señal de acuerdo con las enseñanzas y protocolos de su orden, de los cuales, por supuesto, no hablaré. La señal ha sido procesada y no representa una amenaza para nuestra base ni, sin duda alguna, para usted. Su posible relación con las acciones de los insurgentes está siendo avaluada en estos momentos. Esos incidentes están siendo controlados. No hay razón alguna para su inquietud, hermana dijo Daproc, que, aparentemente, acababa de darse cuenta de que Sarral estaba literalmente saltando de un pie a otro. Ahora, podemos proceder a tratar a sus heridos en una clara muestra de la hospitalidad de nuestra orden hacia la suya. No, gritó la hermana al rostro del vicio ingeniero, lo suficientemente alto como para que Daproc retrocediera levantando una mano. Hers, explíqueselo. Los reyes están recuperando sus voces, gruñó Adalbrecht con ojos brillantes. No es algo. No es algo inofensivo. Están haciendo algo con los reyes. Según los análisis, la fuente principal de la señal puede coincidir con. Daproc dio otro paso hacia atrás cuando Sarral lo volvió a interrumpir. No tienes que. Se controló la hermana, haciendo un esfuerzo casi tangible. Magos, no necesitas analizar la señal. Tienes que bloquearla. En estos momentos está sucediendo algo que está fuera de control. Y tenemos que recuperar de nuevo el control. Adalbrecht escuchó a los rebeldes hablar de los reyes, quieren que recuperen sus voces. Nuestra gente está persiguiendo a los rebeldes que se dirigen hacia los reyes. Saben lo de vuestra nave, lo de la lápida. La lápida. ¿Están planeando algo contra ella? ¿Contra el mago Stay? ¿Contra el dignatario que han traído para estudiar el cementerio, señor? Y todo este asunto es más grave de que lo que podíamos pensar. Además, ahora están los reyes, y no sabemos qué van a hacer con ellos. Las manos de Daproc, y la mecanodendrita que asomaba sobre su cabeza, temblaron involuntariamente. El adepto con túnica más oscura seguía inmóvil en lo alto de los escalones. A él, o a ella, se le unió otra figura, más fornida, de gruesas piernas y una extraña joroba de metal sobresaliendo sobre su cabeza. No dijo ni una sola palabra. ¿Puedes garantizar que la lápida esté fuera del alcance destructivo de cualquier tipo de arma que sean capaces de reactivar? ¿O que esta transmisión es tan inofensiva que pueden permitir que siga? Nosotros no tenemos ni la potencia ni la capacidad de interrumpirla desde nuestro transporte, pero tú tienes todas esas antenas de comunicaciones y una transmecánica siguió Saral. Luego respiró profundamente e hizo una reverencia. Vicioingeniero, por favor, ¿tendrás en cuenta todo lo que te he dicho? Las luces violetas del interior de la capucha la miraron durante lo que pareció toda una eternidad. Aquello no terminó como Covind Shek esperaba. Cuando llegó al rey aplastador, ya estaba solo. La mayor parte de sus hombres habían malgastado sus vidas en emboscadas organizadas apresuradamente para frenar a sus perseguidores, el resto de habían escondido junto a una montaña de blight, vols y habían iniciado un feroz tiroteo con las unidades de guardias del mecanicus que llegaban desde el santuario del cementerio para intentar interceptarlos. Gracias a sus dos últimas granadas de mano, Covind había logrado subir por el andamio que rodeaba las patas traseras del rey, entrar por una brecha creada por un disparo de plasma y comenzar a subir a través de los niveles internos y de los compartimientos gracias a su tacto y su memoria. El rey aplastador no había sido abandonado o destruido por el fuego enemigo, había sido abordado, y con todas sus escotillas arrancadas, le era imposible bloquear la ruta tras él. Y ahora, después de la embriagadora sensación de ver los tres colores despertar en el panel de transmisiones, Covind ya se había preparado para darse la vuelta y luchar. Solo se permitió echar un breve vistazo desde una de las pantallas hacia el premio mayor que le prometía la noche, conteniendo con dificultad su deseo de llorar. La mayor creación de Asfodel, el poderoso rey heredero, con sus magníficas torres y agujas rodeadas de basura y manoseadas por los lameculos de los engranajes, los lameculos de laquila y los... Pero, durante un momento, Covind había recobrado su dignidad. Era un hombre con un status, uno de los pocos cuya línea de sangre le había permitido usar el nombre de su mundo como apellido, su marca personal. Y no podía haber pedido una muerte más de acorde con su categoría, no si realmente se hubiera detenido a pensar en lo que estaba haciendo. Recargó su pistola automática y sopesó las granadas de mano que llevaba en la mochila. El chirrido volvió a acelerarse, se le sumó un agudo pitido y luego una nota baja. Parte de aquel código había sido escrito por el propio Covind, que también hizo que Sinter lo refinara y lo volviera a compilar, todo ello recurriendo a los secretos que tenía escondidos en su memoria profunda y que apenas podía recordar de forma consciente. Ahora, el código estaba entrando directamente en las mentes de los reyes y había comenzado a alimentar una matriz que el mismo Asfodel había introducido en ellos. ¿Qué conceptos, qué niveles de lógica e ilógica podría utilizar aquel genio? Covind volvió a mirar el panel de comunicaciones. Los tres colores seguían allí. Los cerebros de los tres reyes estaban procesando simultáneamente cada vez más crecientes cantidades de código. Los indicadores luminosos de la célula de energía que había conectado a los transmisores del código seguían en verde. La célula aún funcionaria durante una hora. ¿Podría Covind entretener durante tanto tiempo a los invasores imperiales? No lo sabía, pero lo que sí sabía es que podía intentarlo. Y luego, la sutil canción de la matriz quedó desfigurada. Unos repugnantes aullidos de interferencia brotaron del transmisor y se aclaró con la transmisión de Covind. Este se quedó allí, parado durante un segundo, con la pistola colgando de su mano y boquiabierto, observando cómo las luces parpadeaban, se apagaban y volvían a la vida, luchando por recuperar su ritmo anterior. Entonces apareció una estridente disonancia en la transmisión, entrelazándose con los chirridos hasta crear un crepitante síncope que, como bien sabía Covind, no debería estar en su código. Estaban intentando sofocar la señal. De un salto, volvía colocarse frente a la consola, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo pudieron preparar una contraseñal? ¿Cómo pudieron lograrlo? Covind gruñó en voz alta y se dio un puñetazo en la cara. Concéntrate. Actúa de acuerdo a tu categoría. Culparte a ti mismo es solo para los débiles. ¿Qué podía hacer? Una modificación sobre la marcha del código estaba fuera de toda discusión. ¿Cambiar de frecuencia? ¿Y cómo avisar de la nueva Asinter y a Hopel, si es que todavía estaban vivos? ¿Bloquear el código durante unos instantes? ¿Tratar de incluir una instrucción? Covind estaba gimiendo sin darse cuenta por el pánico que le invadía. Comenzó a manipular en la consola, buscando los sistemas de control necesarios. Aquello puso fin a su sueño de una gloriosa batalla en los corredores del Rey y Aplastador. Allí terminó que su pequeño trabajo llegara a convertirse en parte de algo mayor y que los reyes martillos de piedra volvieran a caminar. Todo terminó mal, con aquellos escuálidos de túnicas rojas y un sucio. El disparo de un fusil infierno convirtió en un cráter el cuello de la espalda de Covind Sheck. Un proyectil explosivo impactó en la parte baja de su espalda y lo lanzó hacia adelante. El cuerpo golpeó con su rostro la consola y cayó lentamente sobre el púlpito. Cuando resbaló y quedó de rodilla, los guardias ya habían irrumpido en el puente de mando. Una patada apartó al cuerpo de Covind hacia un lado. Hopit sacó la gran llave del transmisor del código, la pisó con el talón de su bota y la partió. Un instante después, el sonido se detuvo y todo quedó en silencio. ¿Logró la transmecánica allí confirmar cuál era la señal? No, Magos respondió Daproc, mientras el viento agitaba su túnica roja. Ambos estaban parados en la parte superior del Sigurat del templo, justo debajo del Machina Opus, y estaban utilizando el método de comunicación vocal, ya que el viento dificultaría captar algo a los ladrones de Vox. Nosotros elegimos un plan de acción que, casualmente, coincidía con la propuesta que los otros adeptus habían sugerido. Seguiste sus consejos, vicio ingeniero. No es necesario que finjas que no lo hiciste. Te vi, ¿recuerdas? No te lo estoy echando en cara. Las manos de Daproc temblaron ligeramente. Sin saber cuál era la señal continuó su interlocutor, no podemos saber si se evitó lo que pretendían, o no, formamos parte de un culto que percibe cualquier brecha en el conocimiento como un desafío y, aún así, este es un tema particularmente preocupante. La hermana parecía creer que el propósito de aquel ataque era utilizar los tres reyes martillos de piedra más funcionales como armas contra el Ramos in Calculia, dijo Daproc. E incluso contra usted, señor. El propósito original de la delegación era reunirse con usted, pero cuando los adeptus se marcharon, obviamente pensaban que todavía seguían la lápida. Todavía siguen usando ese apodo, ¿no es así? Daproc no supo cómo responder a eso. No importa, no creo que esto puede llegar a afectar a mis planes, vicio ingeniero. Excepto quizás por un detalle. Quizás es hora de que los acelere. Cuando la transmecánica complice su actual ciclo analítico, pide el que cree un canal de comunicaciones encriptado con el capitán Tobin, por favor. Daproc hizo la señal del engranaje, saludó de manera formal, aunque ligeramente superficial, y se dirigió apresuradamente hacia el elevador, enviando mensajes no éticos al colector del santuario mientras caminaba. El otro magos, con una polvorienta túnica más marrón que roja, lo vio alejarse. El exitoso bloqueo de la transmisión no le tranquilizó lo más mínimo. Caminó alrededor de la estatua, ajustó sus lentes visuales a la luz de los reflectores y miró al rey al que los rebeldes no habían podido acceder. La colosal proa agujereada por múltiples disparos y el puente de la torre del rey heredero se cernían en la oscuridad sobre el santuario. No me esperaba semejante recepción murmuró el magos, parralact calcolin tey. Me preguntó qué sucederá después. La profunda noche había caído sobre el cementerio. En el puente de mando del rey heredero sólo había silencio y oscuridad. Desde allí no se podía escuchar cómo el polvo chocaba contra las pantallas de visión, las persianas blindadas cerradas protegían la pequeña cámara triangular de la suave luz de la luna de Ashek. El gran trono en el que Asfodel se había sentado, la consola criptográfica en la que había creado sus códigos secretos, los púlpitos desde los cuales sus comandantes manejaban ese rey y daban órdenes a los ejércitos. Todo, todo aquello estaba ahora vacío y envuelto en la oscuridad. Ninguna luz brillaba en sus paneles de control. Las flechas y dígitos de los instrumentos no se movían, ningún color parpadeaba en ello, ningún sonido brotaba de los dispositivos de señalización. Las bobinas de impresión no funcionaban. Ninguna runa parpadeaba. No había energía. O casi no había. En lo más profundo del núcleo de sus sistemas, allí donde los vencedores del rey habían creído que todo estaba inactivo, todavía quedaba una mínima y cálida carga de electricidad. Tras escuchar la llamada del rey de la plaga, se despertó, se tensó y brilló durante una fracción de segundo para recibir la transmisión del rey de la plaga. Finalmente, en menos de un instante, se descargó la información que las mentes que los otros tres reyes habían recopilado entre ellos. Fue solo durante un breve parpadeo, justo antes de que la sofocante neblina de las interferencias brotara de los mástiles del santuario del mecanicus y asfixiar el chirrido, pero fue el suficiente. Durante los seis meses que habían pasado desde que Asfodel había escapado de aquella cámara, las secretas neuro, matrices enterradas en lo más profundo del cerebro del rey no habían funcionado y habían permanecido inactivas, vacías. Como un papel en blanco, como un campo sin sembrar. Ahora, la pluma crujía. Las semillas estaban allí.